¿Qué crees que es lo más importante que llevas en la maleta para el pueblo venezolano? Vivienda. Vivienda porque lo he asumido como un reto de mi corazón. En mi maleta traigo viviendas que llenarán de felicidad y alegría al pueblo venezolano. Viviendas no como las cajas de fósforos de la Cuarta República. Son viviendas dignas y seguras para cumplir con el legado bolivariano. ¿Cómo lloré aquel diciembre al ver a niños por el lodo atrapados y la desesperanza de las familias angustiadas por la pérdida de lo poco que en las barriadas han edificado? Es el problema de la vivienda en Venezuela. Y seguro estoy que en capitalismo no habría de ser remediado, sino con la luz del socialismo revolucionario y un pueblo lleno de amor empeñado. Fue un 30 de abril de 2011 cuando se abrió la gran maleta y Melania Rendón es testigo de aquel desafío de la revolución, pues su problema de vivienda había sido solucionado, alegando que ningún gobierno la había reivindicado. El dueño de esa maleta se llama Hugo Chávez, que con cinco códigos de seguridad identificados como pueblo, terreno, financiamiento, materiales y ejecutores, aseguró el milagro que en la tierra se haya creado. No hay un jueves de vivienda donde ninguna familia haya llorado, agradeciendo a Dios, a la revolución y al comandante amado. La garra del imperialismo intentó con una ley ver pulverizado el sueño de cada familia de tener un techo seguro en un ambiente armonizado. Y Maduro al frente con el pueblo salió a defender este legado. Son más de dos millones de venezolanos que viven viviendo en sus hogares asignados y siete años de la niña que vino al mundo dentro de una maleta y lleva por nombre la gran misión Vivienda Venezuela. Fonctor del cholesterol. Más de la Palma. Fonctor del crappy al vivo. Gracias por ver el video.